Más de 80 productores del Estado Huarico fueron beneficiados con la entrega de financiamientos agrícolas por parte del Ministerio para Agriculturas y Tierras para fomentar el desarrollo agroalimentario en esta región. 26.177.216 se entregaron para la producción de 1.830 hectáreas para el programa de cereales, ganadería de doble propósito, carne y leche, miel, entre otros rubros. Aquí en Bahía de la Pascua ya tiene aproximadamente 20 años en la apicultura, en el cual de los 20 hay 14 años en la explotación continua, que ha dado un resultado exitoso con respecto a la formación y producción por colmena, la cual ha llegado a 60 kilos de miel por colmena por año. Aprovecho para invitar a muchos productores, se unan a este gran esfuerzo con esa gran finalidad de producir y de ayudar a nuestro país a un mayor crecimiento, no solamente en leche sino también en carne. El Ministerio de Agricultura y Tierra ofreció a los productores facilitarles la adquisición de semillas de moringa para su siembra en el Estado, una planta que posee múltiples beneficios, tanto para la alimentación humana como para el animal. La moringa es una planta que tiene unas condiciones excepcionales, para la nutrición animal es excelente porque tiene la misma cantidad de proteína cruda que tiene la soya y tiene todos los aminoácidos de la dieta básica. Durante este año más de 4.000 productores de esta región han sido beneficiados con la entrega de créditos. Desde el Estado Huarico, Bexabet Osorio, La Noticia. En Lara, más de 400 personas con diversidad funcional serán atendidas integralmente en sus comunidades a través de la...